31 minutos de la mañana, cuando hablamos de becas en el país, sin duda hablamos de una situación diferente de años anteriores, y es que, por poner un ejemplo, el 27 de julio del 2011, se otorgaron 1.070 becas a ecuatorianos, ecuatorianas, que cuenten con altos puntajes obtenidos en promedios, y que eso sin duda beneficia tremendamente su futuro profesional. Para hablar sobre este particular Héctor Rodríguez, él es subsecretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación de la SENACIP, para comentar sobre esta iniciativa que sin duda nos parece positiva en torno a lo que significa el futuro tecnológico, académico de nuestro país. ¿Por qué? Sería la primera pregunta. ¿Por qué encontrar la necesidad de establecer este mecanismo? Buenos días. Bueno, muy buenos días Andrés, muy buenos días a todos los oyentes a través de Noti Hoy. Bueno, la estrategia de fomento del talento humano en el Ecuador no es una estrategia que está aislada en el marco de una política pública integral que fortalece la ciencia y la tecnología aquí en el país. De hecho, es uno de los componentes fundamentales de lo que hemos denominado el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes para el Buen Vivir. El propósito de este plan es diseñar una política pública para los próximos 10 años que nos permita fortalecer un cambio de matriz productiva. Es decir, tradicionalmente nosotros como país nos hemos enfocado en exportaciones primarias, petróleo, banano, flores, etc. La idea es transitar hacia una economía más intensiva en conocimiento que demande mano de obra especializada y demande mente factura. Voy a explicar el término. Pasar de la manufactura a la mente factura en el largo plazo implica un fortalecimiento de nuestras capacidades. Y esto se logra con una transformación del sistema de educación superior y, por supuesto, atrayendo los mejores cerebros tanto nacionales como extranjeros en esta lógica. ¿Cómo se traduce eso en carreras? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, nosotros tenemos el Plan Nacional o el Programa Nacional de Becas en el cual articulamos acciones con el IESE en alrededor de cinco grandes áreas. Tenemos ciencias de la vida, que implican también medicina y las biociencias. Tenemos las ciencias de la producción, hablamos de ingenierías, especializaciones adecuadas a esto. Tenemos las geosciencias y tenemos también las ciencias sociales y en un marco también últimamente hemos tratado de privilegiar especializaciones conexas o transversales a estas. Que nos permitan habilitar una serie de conexiones desde un enfoque de interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos vernos como en un sistema educativo de facultades aisladas. El abogado por un lado, el ingeniero por otro, el sociólogo por otro lado, el arquitecto, etc. Sino que juntos resolvamos problemas, entonces problemas comunes para la sociedad. De ejemplo, el tráfico. ¿Cómo resolver el problema del tráfico en el Ecuador o en Quito en concreto? Necesitamos desarrollar modelos matemáticos que nos den cuenta de aquello con un desarrollo urbanístico integral. ¿Cuál es el alcance de las becas y qué países se contemplan? Bueno, nosotros tenemos un alcance de las becas. Recordemos que en 2004 se dieron apenas dos becas en el Ecuador. El Ecuador no becaba a sus ciudadanos para especializarse en el exterior, tanto en maestría como en doctorados. Este año otorgamos 1.070 becas, aspiramos llegar hasta el 2013 a entregar 3.500 becas. El 2013, el próximo año tenemos cubo para 2.000 becarios. El alcance es grandioso porque el mejor dólar invertido es el que se invierte en el corazón y en la mente de los ecuatorianos. Es desarrollar una masa crítica para transformar al país. Ya, pero me refería al alcance. ¿Qué cubre? ¿Cuáles son los rubros que cubre? Tenemos dos grandes convocatorias. La primera es la convocatoria abierta de la que estoy hablando alrededor de las 1.070 becas que nos cubre pasajes aéreos, manutención, hasta 1.700 dólares por alumno dependiendo de la ciudad o del país donde se desarrolle. La cobertura integral de los aranceles de la universidad o la pensión, en el caso de que la universidad persigue estos rubros. Un rubro para bibliografía y para cubrir una computadora personal. Y también un rubro para viajes internos y para investigación. En el caso, por ejemplo, si es un ingeniero biotecnólogo o un ingeniero químico o una especialización en estas áreas que demande uso de reactivos, también se cubren estos rubros con una beca que tiene hasta 70.000 dólares en el caso de maestrías y hasta 110.000 dólares en el caso de doctorados. Evidentemente, me imagino, hacen un seguimiento poco a poco para constatar que el joven o la joven está aprovechando esos recursos. Por supuesto, la idea es tener un seguimiento académico y no solamente financiero, porque no es una colocación simplemente de dinero. Es acompañar al becario para que su objeto de estudio tenga una replicabilidad. Aquí en el Ecuador se crean redes de trabajo integrales en donde enlazamos de manera transdisciplinaria a los becarios con las redes de investigación aquí en el Ecuador. Y por supuesto, estamos convencidos de que una de las condicionalidades es la vuelta de los becarios acá al país. A eso justamente iba. Termina el proceso o el periodo de estudio, regresa al país y ¿qué pasa? Bueno, yo decía que una de las condicionalidades de las becas es que precisamente deben en su tiempo acá, el doble del tiempo que fueron al posgrado, pues están obligados a trabajar aquí en el Ecuador. O sea, en el ámbito de lo público o lo privado, independientemente de aquello, pues nosotros estamos también generando una condición que le hemos llamado el ecosistema de innovación para que estos becarios se inserten de una manera adecuada. Es decir, no haya una fuga de cerebros. ¿Cómo lo planteo esto? Porque cuando tenemos un ingeniero metalmecánico o un ingeniero petrolero que vaya a trabajar en un área que no es de su especialización, estamos perdiendo y ocasionando una ineficiencia social. Estaríamos invirtiendo mal. Con el ecosistema de innovación de una manera integral, con las empresas públicas, con el compromiso de muchas empresas privadas, pues estamos logrando que se generen las condiciones necesarias para que haya una absorción de esa mano de obra. En relación al otorgamiento de una beca, hay un, no sé si prejuicio o son datos reales, en torno a que, por lo menos en el pasado se decía, quienes opteaban por una beca, básicamente era gente de la sierra, que tenía más posibilidades, y que las provincias alejadas, pues era muy poco probable que tuviesen ese beneficio. ¿Cómo se garantiza de que todo el país se beneficie de las becas? Bueno, primero que nada, voy a hacer un ejercicio de estadística descriptiva, simplemente, de las becas que se otorgaron en este agosto. Si tomamos en cuenta la densidad poblacional de cada una de las provincias, la provincia que más becarios tiene por su población total, es loja, entonces es prácticamente el doble que el resto del país, que el promedio del resto del país. De ahí nos sigue Cuenca, Pichincha también es una de las, efectivamente, los que más han postulado y han ganado becas, pero sin duda en Guayas, en Manavilla y en Esmeraldas ha habido un importante crecimiento en la postulación. Ahora, debo recalcar que es un proceso totalmente meritocrático, donde la mayoría de los becarios provienen de las universidades tipo A. Esto corrobora una vez más que la evaluación hecha en el 2008 es una evaluación que preserva los principios de calidad en la formación de sus educandos. Y, por supuesto, este proceso meritocrático implica la toma de un examen internacional de aptitud y de capacidades similar al GRE que se lo aplica en las universidades estadounidenses. Entre hombres y mujeres hay una proporción, ¿quiénes están solicitando más? Relativamente hay una mayoría de hombres, porque el 65% de los becarios efectivamente son de sexo masculino y el 35% femenino, pero esto es coherente también con las ayudas económicas y con la matrícula universitaria en el Ecuador. Recordemos que en el Ecuador todavía no hay una pariedad en la matrícula universitaria, todavía sigue siendo mayoritariamente masculina. ¿Y el país de destino más elegido? Bueno, el país de destino estamos también otorgando una serie de incentivos para que no sea solamente España. De las 1070, cerca de 500 solicitudes van dirigidas hacia España, pero increíblemente, y esto sí lo que causó sorpresa incluso en el interior del equipo de trabajo, es que el segundo país de mayor referencia o interés es Australia. Con una particularidad, que las universidades australianas, al menos cuatro de ellas, son de muy buena calidad, y ahí está el grueso de los 300 becarios que quieren ir a Australia, ¿no? Una de ellas es la Universidad de Queensland, que está dentro de las 30 primeras a nivel internacional. ¿Y en el mundo asiático hay interés? Por supuesto, hay un... Eso también es raro, ¿no? Es rara la persona, fundamentalmente porque la barrera del idioma es bastante importante todavía, sobre todo en China y en Japón, pero tenemos un programa de becas, recién hace prácticamente tres días firmamos un acuerdo con el similar de la Cenecide en Corea, donde se nos ofrecieron becas similares a las becas Fulbright en universidades de clase mundial también de Corea, que también implican un periodo en el cual aprende el becario el idioma del país de destino y luego inicia sus estudios, lo cual es una garantía de que no se malgasten los recursos en una política que no sea progresiva, es decir, a diferencia de lo que antes ocurría, que el que más tiene era el que tenía garantía de pervivencia en una universidad de clase mundial, ahora damos los incentivos necesarios para que se salte esa barrera y los estudiantes de las universidades públicas y de los colegios también públicos tengan acceso a este tipo de incentivos. ¿Los interesados en becas pueden optar por la carrera formal universitaria, maestrías y doctorados? Sí, actualmente estamos trabajando, de hecho el día de hoy vamos a tener un espacio con el IESE donde vamos a generar también la posibilidad de que los estudiantes puedan, con una carta de aceptación de una universidad, de las 100 mejores universidades del mundo, optar por una de estas becas de manera automática. ¿Qué quiero plantear con esto? Que no solamente se restringen para becas de posgrado, sino también para becas de pregrado en estos campos que yo ya los había señalado, siempre y cuando sean universidades de clase mundial. O sea, no vamos a, digamos, a becar a la gente que vaya a estudiar en una universidad de garage por más que esté en los Estados Unidos. De acuerdo, totalmente me parece acertada esa decisión. Bien, le agradecemos mucho a Héctor Rodríguez, subsecretario general de Ciencia, Tecnología e Innovación, por darnos esta información, los interesados. ¿Dónde deben ir directamente? El formulario es virtual, la aplicación estará saliendo ya desde la próxima semana. Entren a la página www.cnesit.gov.es y automáticamente podrían inscribirse. Como digo, estarán abiertas las inscripciones para la convocatoria abierta hasta febrero y de manera automática enviarla a través de la propia página web el interés. Y es que tiene una carta de aceptación a una universidad de las 100 mejores a nivel mundial. Ah, ustedes tienen un stand en el Campus Party. Claro, esa era un poco la otra lista de la entrevista, que bueno, nosotros estamos en el Campus Party, somos co-auspiciantes. Ah, qué bien. El día de mañana estaremos hablando de hacia dónde, cuál es el rumbo del país en el campo de la ciencia y la tecnología. Ah, no, pues ahí va un montón de chicos, ya vi que están ahí haciendo cola, durmiendo. Estaremos como campuceros, de hecho, yo voy por mi carpa ahí y estaremos en el stand junto al equipo de Cenecir, brindando la información necesaria. Jóvenes y padres de familia, CEMEXPO es entonces una opción interesantísima para que ustedes puedan físicamente conversar, dialogar, encontrar las opciones para que cambie el futuro profesional. Sin duda el estudio es la única herramienta para marcar el destino profesional de cualquier ser humano. Muchas gracias por su presencia.